Un informe revela que 2006 a 2019 en Quintana Roo se localizaron tres fosas clandestinas, además entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Se reportaron de manera oficial 82 personas desaparecidas o no localizadas en el estado, cifra que coloca a la entidad dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional, de acuerdo con el informe de fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, presentado por la Secretaría de Gobernación. De las 82 personas cuyo paradero se desconoce, 25 son mujeres, mientras que 17 corresponden a niños, niñas o adolescentes. Los 40 restantes son hombres mayores de edad. Jalisco 2100, Tamaulipas 613, Chihuahua 459, Nuevo León 433 y Puebla 423. Conforma el listado de los cinco estados con el mayor número de desaparecidos.